Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para tu crecimiento personal. Mucho gusto, me presento, yo soy Nani, por si no me conocías todavía. Estoy súper contenta de estar aquí y que tú estés conmigo acompañándome en este proceso tan bonito de aprender algo nuevo cada día que sume para nuestro crecimiento personal. Quería platicarte el día de hoy sobre un tema de pareja que ha estado resonando mucho conmigo estos últimos días y como sé que nada sucede por casualidad, quizás sea un mensaje que tienes que escuchar o quizás tú seas ese medio para hacerle llegar este mensaje a esas personas especiales que lo necesitan en su vida. Te doy mi palabra de que vas a aprender muchísimo el día de hoy. Así que sin más, comencemos. Como les comentaba, me ha pasado últimamente en las consultas, incluso acá en el canal hay bastantes comentarios últimamente sobre ello y es que me preguntan, Nani, ¿qué hago para estar en pareja? Llevo muchísimo tiempo solo, sola, me encantaría tener un compañero, una compañera de vida. Y aquí quiero hacerte una pregunta que realmente te hará pensar y es, ¿para qué quieres estar en pareja? ¿Qué responderías? A ver, si quieres darle pausa al video para que puedas hallar esa respuesta en tu interior. Quizá muchos de ustedes podrían responder, Ay, Nani, bueno, yo quisiera una pareja para poder compartir momentos especiales con alguien, para crear nuevos recuerdos felices en mi vida. Y eso está súper lindo. ¿Se recuerdan de este video? Te lo voy a dejar aquí en pantalla, por aquí o por aquí. Allí les hablé sobre el 5% que forma parte de nuestro consciente, ¿sí? En ese 5% entra la definición que nosotros hemos dado en este momento. Ahora vamos a enfocarnos en lo que está en ese 95% de nuestro inconsciente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en lugar de reunirnos con nuestra llama gemela, porque alma gemela es otra cosa distinta, de forma inconsciente nosotros buscamos unirnos a nuestra herida gemela. Con el tiempo se va reflejando esa pequeña herida que yo tengo y que busco en otros mientras yo voy creciendo. Y cuando llegamos ya a una edad adulta, la búsqueda ya se vuelve mucho más intensa y yo busco conseguir afuera eso que me ayude a sanar aquello que quedó latente en mi infancia. Si, por ejemplo, yo sentía que necesitaba atención y cariño en mi niñez y de pronto vemos a mi pareja y que mi pareja necesitaba validación en su infancia, va a haber un choque y eso es uno de los grandes motivos por la cual hoy en día hay tantas relaciones que no funcionan. Nosotros responsabilizamos al otro de nuestro dolor y viceversa. Entonces, volviendo a ese 95% restante que forma parte de nuestro inconsciente, la pregunta es ¿cuál es la expectativa que estás depositando en ese encuentro con el otro? Esa respuesta te va a dar a ti muchísima información de dónde viene ese deseo de estar con un compañero o compañera de vida. Una cosa que quiero aclarar y es que si yo estoy sano emocionalmente y esa persona también lo está, no significa que no habrá ningún conflicto cuando se inicie una relación porque es ahí donde tú vas a notar la diferencia entre una herida de la infancia y una relación de pareja de adultos emocionalmente sanos y en constante crecimiento. Una herida de la infancia se ve algo así. Nosotros cuando éramos niños nos costaba asimilar una responsabilidad, ¿cierto? Si una maestra, mamá o papá nos regañaba junto a un compañero de clases, algún hermano o hermana, solíamos decir él lo hizo, no, yo no fui, no fuiste tú, no, es que tú me dijiste tal cosa, es que tú me hiciste esto. Entonces vamos así, ping pong, ping pong. Estos patrones en la adultez nos muestran las heridas emocionales de nuestra infancia. Mientras que una relación de adulto tú lo haces desde la libertad y que al momento de existir ciertos conflictos porque va a pasar, tú puedes decir, te entiendo que en este momento tú tengas tu dolor y que no estés pasando quizás por un buen momento, pero yo no lo tomo como algo personal, te sostengo amorosamente y no me responsabilizo de tu bienestar, pero sí te digo, estoy aquí, estoy a tu lado, no te juzgo, te entiendo porque yo también tengo mis procesos. Cuando escucho a alguien en las sesiones experimentar este deseo de tener pareja, le digo que cuando tú quieras iniciar una relación de pareja, debe existir ya una persona que atiende tus necesidades emocionales, que te escucha, que te valora, que te respeta. ¿Y quién crees tú que será esa persona? Sí, esa persona eres tú. Así que sabes cuál es el mejor momento para estar en pareja, cuando no quieres estar con nadie, cuando la pasas tan bien contigo mismo, contigo misma, que el que venga, bienvenido, bienvenida a sumarse a tu vida. Cuando tú te has conquistado ya a ti mismo y eres tu mejor amigo, tu mejor amiga, estás súper a gusto con quien eres, jamás te vas a conformar con menos de lo que irradias. No aceptas menos de todo lo bonito que ya hay en tu interior. La vida en pareja son dos historias, tu historia personal y la historia de tu pareja. Y en ambos debe existir una conciencia del desarrollo personal que debe realizarse para que cuando ocurra ese encuentro y decidamos abrir esa puerta, sea para crecer y evolucionar mucho más de lo que nosotros podemos hacer por separado. El éxito de una relación de pareja depende en gran medida del trabajo personal que tú hagas, del cuidado que tengas de ti mismo, tanto de tu mente, de tu cuerpo, como de tu espíritu. Hay que ser muy honestos con nosotros mismos de realmente respondernos, ¿yo quién soy? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Existe ya una persona en mi vida que me dé todo? Es decir, tú. ¿Hay en ti una admiración hacia tu persona? ¿Respeto? ¿Seguridad? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes plena? La mayoría de nosotros nos preparamos ante un examen, nos preparamos ante una entrevista de trabajo, pero descuidamos el prepararnos a nosotros mismos para conocernos, para saber hacia dónde se dirige mi propósito, que quiero en mi vida. Muy importante. Quiero compartirte hoy dos ejercicios terapéuticos para ello y sería súper espectacular que lo hicieras. Busca una hoja y apunta los errores que cometiste en tus relaciones pasadas y a un lado escribe qué puedo aprender de ello. El segundo ejercicio terapéutico que quiero compartirte, me fascina aplicarlo en las sesiones y es tomar nuevamente una hoja y escribe todo lo que te gustaría que tuviera esa persona ideal para ti. Supongamos que tú escribes que sea atento, que sea atenta, que sea comprensivo, comprensiva, que sea afectuoso. Tómate tu tiempo en hacer este ejercicio y el anterior, ya sea ahorita o cuando finalice este video. Lo importante es que puedas hacer este autoanálisis. ¿Listo? Supongamos que hayas realizado ya estos dos ejercicios, ahora quiero que mires lo que escribiste y pregúntate, ¿cómo puedo yo darme esto a mí mismo, a mí misma? Si busco esto en una pareja, ¿es posible que me falte a mí? Es decir, ¿yo me preocupo por mí? ¿Soy comprensivo conmigo mismo, conmigo misma? ¿Yo me trato con amor? Incluso puedes ir poniéndole un check al ladito para darte cuenta cuáles son esos puntos que tú necesitas reforzar en ti mismo o en ti misma. Pregúntate, ¿cómo puedo dármelo? Vas a descubrir muchísimas cosas y te darás cuenta cómo inconscientemente buscamos afuera eso que nos falta dentro. Esta es una de las mejores formas de autoanalizarse. Se requiere mucho valor para primero ver qué hay dentro de ti y segundo darle eso tan maravilloso que hay en ti a alguien. Como decía Carl Jung, tu visión se volverá mucho más clara solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. El amor existe y es tan real como tú, pero debes partir desde la raíz de tu árbol y como consecuencia dará un fruto hermoso. Primero pienso en mí y luego salgo de mí y busco la manera de contribuir, de enriquecer tu vida para que te suceda lo mismo. Te abrazo con mi alma entera. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo y que cada palabra haya podido conectar así a tu corazón. Dedita arriba para saber que te gusta este tipo de contenido. Te voy a dejar aquí en pantalla mis redes sociales para que sigas disfrutando de muchísimo más contenido para tu crecimiento personal. Nos vemos en un próximo video.